Sin embargo, los documentos no serán públicos, esto por cuanto también se acordó que la entrega de los expedientes se haga en un sobre sellado a cada uno de los 57 legisladores. Los antecedentes a esta determinación responden a un amparo de la legisladora Patricia Mora en contra de Gonzalo Ramírez, que había archivado los casos además de una moción de la Frente Amplista para que se entregasen tal cual. Una advertencia enérgica que hoy la Procuraduría de la Ética le hizo al directorio legislativo, en el sentido de que un momento, señores, ustedes tres no pueden resolver sobre informes de la Procuraduría de la Ética. El órgano que puede resolver sobre eso y que tiene que resolver sobre eso es el plenario legislativo compuesto por 57 diputadas y diputados que tenemos exactamente los mismos derechos. El presidente de la Asamblea asegura que lejos de atemorizarse por el recurso de amparo, años antes se había seguido la línea de que el directorio legislativo tomase instrucción en estos casos. A las 11 de la mañana recibo una comunicación de parte de la Procuraduría diciéndonos que lo correcto no es eso, que lo correcto es que lo dilucide todo el plenario. Inmediatamente convoco a los compañeros propietarios del directorio para hacer una sesión extraordinaria y tomar una resolución para comunicar no solamente los expedientes que nos está solicitando la diputada Mora Castellano, sino todos los expedientes que nos ha mandado la Procuraduría durante este cuatro años. Aunque es poco probable sean estos diputados quienes discutan los informes en contra de Voto Guevara, Johnny Leiva y Víctor Morales Zapata, de ser así es posible que la sesión del plenario sea secreta para conservar la confidencialidad de los expedientes. En el acuerdo legislativo se determinó entregar los expedientes de otros legisladores que faltaron a la ética, con lo cual se sumarían de siete a ocho casos.